Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, es el programa semanal de Diario de Cuba. Hablamos de las recientes protestas en el país, que han sido las mayores desde el 11J que sucedieron en 2021 y que acabaron con cientos de detenidos. El aumento de los apagones, sumado a la crisis generalizada que atraviesa el país, sacó a los cubanos a las calles a pedir comida, cambios y libertados. A los cientos de personas que oritaban hambre, el gobierno respondió enviando camiones con alimentos que muchos se preguntan dónde estaban antes de que el pueblo tuviera que salir a manifestarse. Miguel Díaz-Canel aseguró que los enemigos de la Revolución aprovechan esas protestas con fines desestabilizadores. Para hablar de este tema, me acompaña Alain Espinosa, abogado, también Yosmani Mayeta, periodista independiente en Cuba, activista de derechos humanos y LGTBI, y Edel González, jurista de Diario de Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero empezar hablando con Edel, precisamente porque quiero hacer hincapié en la parte jurídica. En Cuba hay centenares de presos políticos por haberse manifestado al 11J. En cambio, la gran mayoría de los ciudadanos que se manifestaron hace tan solo unos días no han sufrido represalias, a menos hasta ahora. Entonces, ¿en qué situación legal o jurídica deja esto a los que están en prisión por algo que ahora no se castiga? Esa respuesta tiene que ver un poco con filosofía del derecho y tiene que ver mucho con el tema de política. Acuérdense que en Cuba hemos dejado bien claro muchas veces que el derecho prácticamente inexiste. Existe una referencia jurídica, una referencia normativa, pero como que todo está centralizado, todo está controlado por una voluntad política, evidentemente la interpretación de la norma y la interpretación de los contextos no se hace en base a la naturaleza jurídica de los derechos y de los deberes que tienen en este caso tanto los ciudadanos como derechos, libertades como los deberes que tiene el Estado. Prácticamente siempre hay una interpretación de contexto que obedece evidentemente a la manera en que tiene el sistema cubano de neutralizar cualquier tipo de movimiento libertad. Entonces, es inconcebible de que el 11 de julio, a pesar de que Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, dijo que disentir y que manifestarse no era delito, se juzgaron y condenaron a más de 900, a más de 1.000 personas por diversos delitos, incluidos por delitos de sedición que no tienen ningún tipo de sentido lógico y lo hemos explicado en notas en diario de Cuba. La sedición implica una conducta estable, permanente, de permanecer en una postura con una intención política de derrocar un sistema cuando los manifestantes del 11 de julio lo hicieron de manera espontánea. Eso ha quedado claro, incluso por todos los análisis que ha hecho el propio, en este caso, lo que representa Alaino desde su actividad jurídica en la ONU y en varias intervenciones. Ahora, ¿qué ocurre? Que Cuba lo que hay hoy, Cuba está padeciendo de un fenómeno, a mi juicio, a mi opinión, que es de inseguridad jurídica. La falta de una norma, en este caso de la ley de reunión y manifestación, que como ustedes saben, estaba prevista para octubre del 2020 y después salió del calendario, pues eso hace que la arbitrariedad y, en este caso, las subjetividades y la voluntad de los primeros propietarios del partido sean los que determinen en qué momento la actuación policial y la actuación judicial puede proceder y en qué momento no. Y esto es ilegal, es injusto, es inconstitucional, es contrario incluso a los estándares universales de derechos humanos, porque realmente si tú dices que eres un Estado socialista de derechos, aunque la palabra socialista dice desde el punto de vista ideológico o condiciona normativamente, tú tienes que respetar de que un mismo hecho tiene que juzgarse de manera igualitaria una vez, dos veces, tres veces, si se considera el hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí parece ser que el régimen, en este caso el gobierno de Cuba, está bastante débil, está muy debilitado internamente, no solamente por los escándalos de corrupción, por las divisiones políticas internas que existen, sino además porque la sociedad civil desde el 2011 hacia acá se ha organizado y organizaciones como Cubales, Observatorio de Derechos Humanos y muchísimas organizaciones que presentaron incluso informes contundentes de violaciones diversas, se han visto reflejadas y tienen un eco y una aceptación dentro de las estructuras de Naciones Unidas, dentro del campo de la Unión Europea y Cuba económicamente no solamente está en crisis, sino que está en crisis política. Entonces parece ser que tenía miedo o tiene miedo el régimen de volver a reaccionar de una forma tan violenta y represiva masiva como lo hizo el 11 de julio, porque el coste político sería altísimo. Y esto nos pudiera entonces nosotros decir, bueno, los que están hoy presos del 11 de julio, que es tu respuesta, podrían salir de prisión sobre la base de que ahora estos hechos no se entienden como delito. Jurídicamente eso no tiene una solución. Yo incluso he estado pensando si presentar en la line especies de procedimientos de revisión. Pero sabes perfectamente que el procedimiento de revisión va sobre causales que tienen que ver con la propia sentencia, con el propio proceso penal de ese caso en específico. No hay una solución que no sea política que escarcele ahora mismo a todos los manifestantes del 11 de julio y volvemos entonces a poder recaer en un indulto o podemos volver a una ley de amnistía. Es decir, que la solución es para poder escarcelar. Si ahora, por ejemplo, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo se reúne y hace un análisis del contexto actual. Y dice, evidentemente hemos jugado y hemos condenado a muchas personas por el derecho a manifestación, el derecho a reúnen. Y ahora esos conceptos han cambiado, pues podemos entonces pedirle a la órgano nacional, porque tiene facultades de pedir. El derecho a pedir lo tiene todo el mundo. Vamos entonces a proponer una libertad política, pero no una libertad jurídica. Y por eso es que nosotros estamos insistiendo en que la libertad de los presos se haga por todo tipo de fuente, todo tipo de posibilidades. Y la política está en el centro del juego en este momento. Hasta ahora ya habían pasado las 72 horas de que de las personas que habían detenido en Santiago de Cuba, principalmente en el poblado del Cobre, aunque no se sabe con exactitud cuántas son las personas que en este poblado santiaguero han sido detenidas. Cubalets y todas las organizaciones que siempre recogen esta cifra reportan tres personas. Gracias a todas las personas que han ido reportando a diario, esperemos que salgan los familiares a hablar sobre sus familiares detenidos. Pero hasta ahora Santiago de Cuba reportan tres personas. No se conoce con exactitud si en la barriada donde comenzaron las protestas el 17 de marzo han arrestado personas. Tengo entendido que han comenzado a citar y es el caso de una señora que está en mi muro de Facebook, que anda con una caldera en la mano y una cuchara. A esta señora, que su madre tiene 80 años de edad, ha sido citada a una estación policial de Santiago de Cuba. De esta señora, todavía no tengo sus datos personales, pero en horas sabré cómo se llama y dónde vive. Pero hasta ahora es lo que se reporta en Santiago de Cuba. Hay personas arrestadas, no se saben en qué estación policial se encuentra, no se sabe la cantidad exacta de personas arrestadas, pero sí han comenzado a citar a las personas que salen en video y en fotografías. Gracias Mayeta. Regresaremos contigo online. Más allá de temas legales, ¿cuáles son las principales diferencias que vemos entre las protestas de los EJ y las protestas que estamos viendo ahora en cuanto a organización, exigencias, forma de actuar de la policía? Quiero empezar primero refiriéndome a algunos de los temas que ya había tocado Edel y yo creo que acá tenemos que ser muy claros en un grupo de cuestiones. Yo coincido con él en cuanto a la inseguridad jurídica que existe en Cuba, sobre todo a punto de partida de la aplicación discrecional del derecho. Esto quiere decir que básicamente ellos juzgan en dependencia de lo que les conviene en ese momento y eso hace que realmente las personas no puedan tener una claridad sobre aquellos actos que son legales o que son constitutivos de ejercicios efectivos de derecho y aquellos actos que sí son desde el punto de vista legal punibles. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, por ejemplo, nosotros creo que debemos, a la hora de informar, enfocar la cuestión no sobre el punto de partida de que no se esté reprimiendo o que no se vaya a juzgar personas, como mismo se hizo el 11 de julio de 2021, porque como bien ya planteaba Maeda, incluso nosotros desde Cubalex, si bien no podemos llevar un registro fidedigno de la cantidad de personas que ha detenido, sí tenemos conocimiento de que hay personas que han sido detenidas. Incluso ya hemos tenido registro de personas que se le han aplicado sanciones pecuniarias, o sea, se le han puesto multas que van entre los 3.000 y los 5.000 pesos. Esto ya nos está dando un indicio de que puede existir la posibilidad de que se repitan las mismas conductas o que se sancionen a personas tal cual pasó el 11 de julio. No sabemos si va a ser con la misma crudeza que pasó el 11 de julio, porque como planteaba Edel anteriormente, yo creo que están un poco o bastante condicionados por el costo político que han tenido que asumir a punto de partida de toda esa represión que asumieron el 11 de julio. Que si bien en estos hechos no ha sido tan violenta como fue el 11 de julio, otra de las cosas que tenemos que tener claro a la hora de informar es que sí se mantiene la represión. Hemos podido registrar mucha represión, a lo mejor no con los niveles de brutalidad que pudimos observar en 2021, pero sí hemos observado situaciones, hemos podido registrar reclusiones domiciliarias. Tenemos el caso de algunos periodistas, incluso que antes de salir o que viven en La Habana donde no se han registrado todavía este tipo de protestos, pero que sí fueron detenidos en la vía pública, fueron llevados a lugares, fueron interrogados, fueron amenazados con reclusiones domiciliarias ilegales o incluso con aplicarle el derecho penal en el caso de salir a cubrir determinadas protestas o a informar de este tipo de protestas. Entonces, yo creo que en este sentido lo primero que tenemos que plantear es que sí continúa el Estado cubano con los mismos patrones represivos que hemos visto tradicionalmente. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión se está evidenciando? Que producto de este costo político que han tenido que asumir incluso a nivel internacional. Ya hemos visto que, por ejemplo, el Parlamento Europeo sacó una resolución condenando al gobierno cubano, instando a todos los miembros de la Unión Europea a realizar un análisis, digamos, más casuístico de la situación cubana para determinar cuáles son los puntos a tocar en aquellos convenios que tiene la Unión Europea directamente con Cuba, sobre todo a la hora de emitir algún tipo de financiamiento para con Cuba. Entonces, esto es lo que ha dado al traste es con que ellos estén modificando sus conductas represivas. Incluso desde el punto de vista legal, algo que ya tocaba Edel con anterioridad, hemos visto cómo ellos de a poco han ido corriendo las barreras de restricción que iban planteando. Si bien tradicionalmente ellos se abrogaban el derecho de decir que no se podía protestar, hemos visto cómo a partir del 11 de julio ya el propio Rubén Remillo, como citaba Edel anteriormente, ya salió diciendo que el derecho a la protesta era un derecho consagrado constitucionalmente, que le asistía a todas las personas. Y ahora, en el caso de estas últimas protestas, hemos visto varios funcionarios cubanos que han salido también a decir que la protesta pacífica es un derecho, pero que habían personas que querían politizar esa protesta. O sea, ya hemos visto cómo pasaron de no se puede protestar a se puede protestar, a se puede protestar, pero no por cuestiones políticas, cuando realmente el derecho a la protesta es un derecho amplio, es un derecho que tiene que ver con todas las conductas. Y más cuando el tema político es el fondo o es el centro de lo que motiva estas protestas. Porque si bien hay un factor económico, hay un factor social, hay un factor de diversas carencias que tiene nuestra población y que en algún punto puede ser el catalizador para salir a las calles a protestar, el fondo de toda esta situación es un fondo político, es un fondo que está relacionado directamente con la voluntad política del gobierno cubano de no respetar los derechos de sus ciudadanos, de hacer un uso indiscriminado de todos los recursos económicos que son de todos nosotros como ciudadanos, sin embargo, ellos lo destinan de manera indiscriminada para aquello que les conviene a ellos para material represivo o para determinadas campañas que les puedan suponer un beneficio en cuanto a perpetuarse en el poder y demás, y no para las cuestiones esenciales como puede ser alimentación, salud, derechos humanos y demás. Y todo esto va unido a este tipo de incumplimiento de sus obligaciones de cara a los derechos humanos y a los estándares internacionales de derechos humanos. Mayette, en estas manifestaciones, como pasó también en el 11J, hubo cortes de datos móviles. ¿Cómo actuar frente a esto para poder garantizar un flujo de información? Siempre le soltamos a toda la población que en el caso de que haya el corte de datos móviles de la Internet en Santiago de Cuba, usen VPN. Cualquier VPN sirve para poder enviar la información, aunque no tan rápido como cuando la Internet funciona más o menos, porque jamás y nunca en Cuba ha funcionado la Internet con buena calidad. Pero si se llegan también hasta una zona Wi-Fi, que hay varias en Santiago de Cuba o en cualquier parte de Cuba, ahí sí pueden enviar la información, porque ya se ha comprobado en esta última protesta, sí ha pasado que cortan el servicio de la Internet, pero las personas que tienen en sus casas Internet por Wi-Fi o en los parques de Santiago de Cuba sí habían. O sea, las personas, muchas, me enviaban estas imágenes que han podido salir con unos minutos o con unas horas después de realizadas estas manifestaciones en Santiago de Cuba desde estos mismos parques Wi-Fi. Y a pesar que el régimen en Santiago de Cuba y en Cuba da aparente calma, el corte del Internet continúa en Santiago por la presencia de Díaz Caner en el oriente del país y por eso era el recorrido de la secretaria del partido por diferentes zonas del país, barriadas que cuentan con mayor presencia de opositores, como es el caso del reparto Altamira. Ayer esta secretaria del partido se llegó hasta las inmediaciones de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Llegó también hasta la barriada de los pinos que el lunes pasado salieron a manifestarse. También llegaron hasta el poblado del cobre y aunque hicieron un acto político, banderas a sus organizaciones terroristas, los familiares de las personas detenidas siguen apostadas a las afueras de la estación policial del cobre para exigir la libertad de sus familiares. Maita, ¿tú has visto una diferencia entre el modo de actuar de las autoridades frente a la población que se manifiesta ahora y cuando sucedió el 11J? Por supuesto, por supuesto. Creo que el pueblo ha ganado mucha madurez. Santiago de Cuba tal vez en otras épocas no ha sido protagonista de estas manifestaciones. Principalmente empezaron por el occidente en comparación con la del 11J. Hoy Santiago de Cuba ha ganado mucho. Que se lanzara ya es una victoria. Según me llega información también del mismo órgano del partido, Beatriz Johnson, dijo hace unos días, aunque no lo reconoció en la televisión local, pero sí en la reunión donde se reúnen ellos en su balance diario, que ella no esperaba que Santiago de Cuba actuara así. Porque siempre se ha dicho en la capital o en otras provincias que Santiago de Cuba es un pueblo sumiso, revolucionario, que siempre es un pueblo heroico porque también lo unen, lo ligan mucho con la gesta que libró Fidel Castro contra el régimen de Batista y Santiago estuvo a la vanguardia. Como siempre también han dicho que si por Santiago comenzó la mal llamada revolución cubana, por allí mismo terminará. Y esta muestra del 17 y 18 de marzo es así. Es que va a suceder así. Por donde mismo comenzó la mal llamada revolución cubana, por allí mismo terminará. Y muchas gracias a las personas que salieron este 17 y 18 de marzo porque han demostrado que con la verdad, que sin violencia, que exigiendo sus derechos fundamentales van a lograr lo que ellos deseaban. Gracias, Mayeta. Ojalá sea así. Y Alain, quiero pasar contigo para hablar de la posición de los militares. Si los militares cubanos se ponen definitivamente, poniendo este supuesto, ¿no?, del lado del pueblo cubano, ¿qué panorama se abrirían en Cuba? Si los militares cubanos se pusieran del lado del pueblo, que yo personalmente espero que en algún momento esto ocurra más que nada, porque esos militares en su mayoría, excepto la cúpula más alta, son parte del pueblo y tienen las mismas carencias que el pueblo. Entonces, en el supuesto o cuando llegue el momento de que eso se dé, se va a abrir un panorama que en algún punto puede ser bastante convulso en un inicio porque convengamos que todos estos caos sociales traen consigo una violencia. Nuestro país es un país que desafortunadamente durante más de 60 años lo han radicalizado mucho y lo han violentado mucho y esa violencia es difícil menguarla de alguna manera en tan corto tiempo. Lo que sí queda claro es que desde el punto de vista social, desde el punto de vista para la democracia, para recuperar el Estado de Derecho y para recuperar la voluntad en nuestro país, se abre un panorama muy amplio. Evidentemente, sin los militares, sin los policías del lado del pueblo, es bastante difícil que nosotros podamos recuperar nuestra libertad porque tendríamos que entrar en una guerra civil bastante desbalanceada en cuanto a poderes porque ellos van a tener todos los medios para ejercer una mayor violencia y del otro lado a nosotros lo único que nos quedaría sería la unión como pueblo y poner el cuerpo de alguna manera. En cambio, con la parte militar, con los militares, con los policías a nuestro lado, ya la ecuación cambia bastante. A la cúpula gobernante, lo que le quedaría en este caso sería hacer lo mismo que pasó el 1 de enero de 1959, tratar de ver cómo abandonan el barco y los que se queden, bueno, tendrán que responder entonces ante la justicia. Yo quisiera remarcar algo que ya se planteaba antes y es sobre la responsabilidad que tenemos que tener incluso ante todos estos eventos y ante el decursar que estamos teniendo. Ya decía Maeta que las personas traten de utilizar VPN y yo quisiera ir un poco más allá. En caso de que incluso se dificulte el uso de VPN, es importante que todo el que tenga la posibilidad grave, que todo el que tenga la posibilidad de sacar una foto donde se vea un represor y demás, lo haga y después cuando llegue el momento, aunque pase el día, pueda sacar esa información a la luz. Esa información constituye medios de prueba que nosotros tenemos para poder demostrar en el ambiente internacional y ante los tomadores de decisiones cuál es la realidad de lo que está sucediendo en Cuba y que estos puedan entonces a punto de partida de esto poder tomar las acciones necesarias en favor de la democracia para nosotros. Pero además de eso, esto también va a aportar a la memoria histórica que es algo extremadamente importante para nosotros porque tenemos 60 años de una narrativa que es totalmente contraria a la realidad que hemos tenido. Entonces, desde ese punto de vista, primero exhortar a todas las personas a tratar de ser lo más responsable en el ejercicio de nuestros derechos. A medida que nosotros seamos más responsables en el ejercicio de nuestros derechos, le vamos a restringir a ellos el margen de acción. Si nosotros salimos a las calles a hacerlo como se hizo en estos últimos días, los niveles de violencia de manera cívica, de manera pacífica, con el costo político que ya ellos han tenido que pagar, los niveles de violencia van a ser cada vez menor o van a tener menos margen de acción para ejercer violencia. Y después, lo otro tendría que ser esto que decía Maestra. Bueno, vamos a tratar de filmar, vamos a tratar de graficar, vamos a tratar de dejar registro de todas las cuestiones que sucedan para utilizarlo, tanto a futuro como antes de, para poder presentar pruebas ante los órganos y los tomadores de decisiones internacionales. Mayeta, quiero hablar contigo rápidamente sobre los medios de comunicación y cómo estamos llevando esta información, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que nos podrías dar a nosotros como periodistas para difundir información confiable? A nosotros los periodistas, principalmente los que viven en el exilio, y en mi caso, que desde el minuto cero comencé a reportar estas manifestaciones, se ha hecho muy difícil tratar de verificar con exactitud por este mismo corte de internet que pasaba en Santiago de Cuba. Pero lo que sí no pudieron cortar fueron las llamadas telefónicas. En el caso de que alguien me reportaba una manifestación en Santiago de Cuba, es mi caso, tal vez, o aplicable para otras personas, también yo llamaba por telefonía fija. Lograba que esa persona me diera su número de teléfono y podía escuchar por varios minutos, podía entablar una conversación para poder escuchar lo que sucedía. Entonces era cuando le decía que grabara, que evidenciara todo, todo lo que sucediera, que luego me pudiera enviar cuando haya internet o cuando se acercara a una zona wifi o cuando llegara a su casa, saliera de ese marco donde habían quitado el acceso internet, me llegara la información, los videos o las fotos que había tomado en esta manifestación. Y es lo que he venido haciendo. Cuando lo implementé en carretera del Morro, cuando me llegaron las primeras imágenes, las primeras imágenes que pude postear fueron fotos o fotografías, porque la persona que me tomó estas fotos es una persona profesional, una doctora. Imagínese usted, no estaba allí, pero estaba en un margen prudencial, no quería acercarse, pero sí me estaba tomando fotografías y videos de esto y fue cuando pude sacar las primeras imágenes al mundo, aunque ya había dos o tres posts de personas en Facebook, en redes sociales, sin imágenes de lo que estaba pasando en Santiago de Cuba. Y luego me empezaron a llegar todos los videos que ustedes vieron en los diferentes canales y medios de comunicación. Pero para corroborar si es verdad lo que está sucediendo, hoy mismo me pasó. Dicen que en una avenida santiaguera se habían lanzado varias personas. Cuando logró llamar, no era así. Era que había pasado un accidente automovilístico y ya se había aglomerado una mayor cantidad de personas, que también esto puede ser el detonante para exigir, ¿no? Para exigir tal vez porque no llegó las ambulancias en tiempo a recoger a las personas que están tiradas en la calle o aún persiste el carro y la motocicleta parada ahí obstruyendo el flujo constante de transportación. Pero como tal protesta no ha pasado hoy. Los periodistas, por favor, verifiquemos si no podemos por internet, por llamada telefónica, por mensaje de texto, lo que está pasando en tiempo real para poder informar con precisión. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Muchos reportaban protestas en diferentes lugares, en diferentes municipios del país. Y sin embargo, el régimen en sus canales oficialistas han sacado esos posts, han sacado esas imágenes y han tratado de desmentir si ha pasado o no. Si ha pasado, mucho no vamos a saber. Porque ha pasado protestas en estos días en tantos lugares de Cuba que las personas tienen miedo aún. No ellos tanto de publicar las imágenes. Sabemos que no las van a publicar ellos mismos, pero tienen miedo de enviarle a otra persona, confiable o no. Esas imágenes que han tomado por la represión, por todo lo que va a acarrear después para esas personas si se divulga esa protesta en cualquier red social o en cualquier medio de prensa. Edel, ya para cerrar, quiero pedirte consejos legales para los manifestantes y los familiares de los manifestantes. Mi consejo es el siguiente. Seguir agotando las vías internas jurídicas con independencia de que no funcione estratégicamente es válido. ¿Por qué? Porque ayuda a organizaciones como Cubales, el OCDH, a que se desmantele la falsa del sistema judicial que hay en Cuba. Con independencia de que la gente no confíe en el sistema judicial, si tú nombras un abogado dentro con la asistencia de las organizaciones que dan asesorías jurídicas del exterior y se te desestima tus peticiones, todos esos documentos, todas esas decisiones coayudan al proceso de Naciones Unidas. Porque lo primero que le piden a Cubalex y a otras organizaciones y han hecho las acciones internas, no, no las han hecho. Entonces eso es un paso a seguir que yo, en mi opinión, no me canso de seguir. Segundo, cuando tú haces eso, estás intercambiando información con nuevos abogados del gremio de abogados en Cuba que todos sabemos que son dependientes también y son temerosos de una relación política. Pero también estás trabando información de represión pura y dura de derechos constitucionales, de derechos humanos, a un sistema judicial. Estás cargando el sistema judicial de conflictos de naturaleza política que ellos no están acostumbrados a conocer. Por consiguiente, estás incidiendo de manera indirecta en la conciencia de esos tomadores de decisiones. Es decir, que aquí el tema de seguir los pasos internos es un tema estratégico. Un tema estratégico, por lo tanto, la sociedad civil tiene que estar clara. Los que dirigen organizaciones que tienen que ver con la promoción de derechos humanos tienen que estar claros en estos aspectos. Y lo demás es cuando fallan estos mecanismos, automáticamente contactar entonces ya con las organizaciones internacionales para seguir desmontando todos estos años de una mala imagen que se ha vendido, que se ha puesto en la Unión Europea y en las Naciones Unidas, que se está desmontando gradualmente. Y mi última petición es a las diputadas y diputadas de la Asamblea Nacional y a todos los decisores del país que tienen que ver con el tema policial. Van a ser cómplices, van a ser autores por cooperación necesarios de las violaciones de derechos humanos que hoy sigan cometiendo contra la masa de población que está encarcelada, que está amenazada de ser juzgada, que está... Por tanto, les pido que actúen con la racionalidad y con el derecho en las manos y la justicia en las manos, porque van a ser responsables de toda la situación que están pasando el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Edel. Ya para terminar, ahora sí, Alain, ¿algo que acotar? ¿Algo que decir así ya para culminar el programa? A mí me parece que sería importante dar un grupo de recomendaciones a las personas, sobre todo en cuanto a la manera de manifestarse, aquel que quiera manifestarse. Siempre tratar de hacerlo con mucha responsabilidad, con el cuidado de no dar elementos para que ellos puedan sancionar, para que puedan detener, para que puedan violentar. Siempre tener en cuenta que a la hora de expresarnos, tratar de evitar aquellas expresiones que puedan ser interpretadas, cómo instigar a la violencia, cómo ejercer violencia, tratar de abstenerse, propiamente dicha, ya de ejercer algún tipo de violencia contra funcionarios, contra inmuebles y demás, porque todo esto lo único que da el traste es con aumentarles a ellos las posibilidades de ejercer sanciones mucho más fuertes contra las personas. En la medida de que seamos lo más cívico y lo más responsable posible a la hora de ejercer nuestros derechos, vamos a estar reduciendo de manera muy grande el margen de acción que ellos tienen, que unido a toda esta modificación que hemos visto que han tenido que hacer en sus métodos represivos y al costo político que han pagado, siempre va a ser mucho más positivo para nosotros. Entonces, en ese sentido, la recomendación sería hacer lo más efectivo posible, ser lo más responsable posible a la hora de ejercer nuestros derechos. Y después, no solamente cuando uno es la víctima directa de la detención o de cualquier tipo de violación, sino ante el conocimiento de algún tipo de violación, de una detención de las personas, tratar de ponerse en contacto con alguna organización de derechos humanos que pueda brindar la asesoría o que pueda dar visibilidad al caso. Hemos tenido conocimientos de muchas personas, no solo ahora, sino también desde el 11 de julio hasta la fecha, de muchas personas que desafortunadamente están solos. O están solos porque sus familiares tienen miedo, o están solos porque no tienen agregados que puedan visibilizar sus casos. Y estas son las personas que finalmente terminan siendo mucho más vulnerables. Entonces, aunque no sea un conocido nuestro, aunque no tengamos una relación directa con esa persona, cuando tomemos conocimiento de que existe una detención, de que hay una persona que ha sido trasladada o que ha sido desaparecida forzadamente, tratar de visibilizar su caso. Tratar de aportar la mayor cantidad posible de elementos para poder visibilizar esta situación de esta persona, para poder registrar su detención, para poder registrar su situación y que esta persona no quede en esta situación de vulnerabilidad. Esto además nos va a dar la posibilidad, a los que ya venimos realizando un trabajo en este sentido, de tener cifras cada vez más exactas y más fíjidas. Muchísimas gracias, de verdad, Alain, Edel, por supuesto, Mayeta. Nos mantenemos en contacto. El Diario de Cuba seguirá informando y reportando sobre lo que suceda en Cuba en estos días, por supuesto.